Con sabor Y suena esa pop lanita Pop D5 Con sabor México, Colombia Vámonos a bailar con la agrupación D5 Seguimos trabajando con su rola, sí señor Ahora que suena la agrupación D, 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 D5 Cumbia, con sabor Y suena la agrupación D, 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 D En esa pop lanita Pop D5 Con sabor México, Colombia Vámonos a bailar Ahora Con bastante gripe Ya lo brilló La cumbia poblanita ¿Por qué dices? Verde, blanco, loco Son los colores de mi bandera Canalitos del sabor, pura banda Son tineros Agarlalde Osorio Pobla Para el victo Baila Israel Romero Poblanita Jumita Records Chamito Sonidero Sonido Yambay Que viene, viene De Rulfo Herrera Mexeva Power y Sonido Visorio Venga Sonido Misterio Venga, venga Grupo D5 Con sabor México Con sabor México, Colombia Sabroso, sabroso Sabor Ahora, chapaco Viene, viene, viene Viene, viene, viene Sal Y ya viene Ahora Venga Cubia Y esto va Para todos los sonideros Cumbia Venga, venga, venga Viene la Poblanita Con ritmo y con sabor Baila la Poblanita Al ritmo del tambor Viene la Poblanita Con ritmo y con sabor Baila la Poblanita Con ritmo del tambor Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Venga, venga Viene, viene, viene Venga, goricha Y se va la ropa Y esa Y esa Sonido Misterio